Todavía no voy a decidirme con un Mimote No sé, hermano Ok, I will take the L I will take the L I will take the L Ya, se acabó Fuimos, sabiendo No la pude comer Lo compré, pero no la pude comer Ah no, no la pude Tres Demolition, plant the ball on either side. Uff, you woke me up for this? You started with thevent, you felt it. Exactly. Awỏe. Fuera! ¡Fuega esto! ¡Fuega esto! Estoy cancelado. ¿Dónde es política aquí? Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. No, no, no. Se te van los subscribers. Voy a dejarlo. Ah, tengo 10. Espérate, espérate. Lo tengo, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Es la tabla que siempre perdemos, mano. Para mí es nueva todavía. Es que casi no lo podemos. Ok, hay que defender. Vamos a esperarlo, por favor. Míralos ahí. Se murió. Ok. De ahí no hay más nadie. Ahí está la bomba, así que... ¿Están todos allá? Sí. No, no todos. Está nada, está nada. Hay dos más de nada. Hay dos más de nada. Lo que hay que hacer es esperar por ellos, esperar por ellos. Me he repetado. Creo que se fueron para la AVE esta vez. Pero déjame esperarlos aquí. Yo lo confirmo con el radar. Si, está en la B. La B, la B. Si. Pues ya estará por ellos. Si, está en la B. Que sigan la bomba. No se puede. 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 Ahí viene a este. Ah, come on. Se va a explotar. Oh, yeah. Ah. Ahí se esperé. Ah. Está en temprano y no ha matado a nadie. Ok. Creo que van para la B otra vez porque le fue bien. Está bien. Chiquiago. 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 No. A ver si van para la B, creo que sí, sí, casi seguro, sí, van para la B, se ve que ellos planten, ellos plantaron demasiado de rápido, sí, están ahí, están ahí, ya posearon la bomba, sí, ya poseo la bomba, ¡Está abajo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué está haciendo? ¡Avanza! ¡Es un chamaquito! ¡Es un chamaquito! ¡Ay, no puede ser! Tengo que empezar a bailar, en serio. ¡Avanza! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Están en la B! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avanza! ¡Ah, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Mataron todos! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Si, está en la B! ¡¿Está en la B?! ¡Sí! ¡Todo! No todo Ah, me cerré un... me cerré un sandwich, no puede ser Me cerré un sandwich No, me cerré un sandwich Ahí está solo Era el jamón de sandwich yo Pero este equipo no sirve No, este equipo no sirve Ni los diobres ni para... ni para coger ventaja Trench, trench Serás el más secreto ahora, loco Serás el más secreto Serás el más secreto Fue un bomba por todos lados Y las trampas también Que se acabe Está bien Oh yeah baby Vamos Vamos a la B, vamos a la B. Allá, rápido y planten. Solo tú tienes la bomba. Ah, rayo. Ah, nos franquearon. Qué rayo. No puede ser. Mami, yo fallo ese rocket launcher. Ah, no puede. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Take DL logo. Take DL. No puede ser. 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 Just fallin' next to the cloud. They say they'll. Take DL. Take DL. They say they'll. Talk to DL. Wanted is ready. Nice choice. I need to be sube. And doggyar's. I need to kill DL. Y que porquería este Drench, mano. Que porquería este Drench, mano. Sirvió en algún momento y ahora no sirve. Nah, ni cambió la arma. Le dieron 2 puñitos a las brejitas y ya se acabó. No es serio. Yo, que voy a caer, ya. Cuidado, esta estúpida. ¡Ah, ah! ¡Por detrás, detrás! ¡Ah! ¡Ay, bendito sea el señor! ¿Y el Dara? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ningún Dara! ¡Ah! ¡A1v1! ¡Por la bomba! ¡Ah, el Dara! ¡Ah! ¡Como, ya has the high grounds! ¡Como! ¡Ah, no, no! ¡Ah, está ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Se mueve! ¡Tiene que plantar! ¡Tiene que plantar! ¡Tiene que plantar! ¡Ridículo! ¡Fuera! ¡Por poco perdemos, loco! ¡Man! ¿Y no me deja cambiar la armada? ¡Es freaking useless! ¿No te deja? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Te digo que este juego está escuchado! ¡No, no! ¡Está glitchado porque se supone que te deje! ¡No! ¡Se queda como pegado en el menú anterior! ¡No me deja cambiar la arma! ¡Vamos pa' la! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para que más somos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, está tuyo. Take the out, people. Admit it. Time match point. Ya está eso. It's freaking useless, man. Let's go. Oh, my God. They're not going, guys. Not even my rocket launcher is working on them anymore. Stupid. Stop. You're ahead. Don't wait. Stop. I'm telling you to cheer yourself. Don't do it. Da un tiro, da un tiro a la tipa esta. Da un tiro, da un tiro, da un tiro. Da un tiro, da un tiro, da un tiro. Da un tiro, da un tiro, da un tiro. Da un tiro, da un tiro, da un tiro. Se fue, se fue, eso es Se fueron dos, vamos Este tiro la granada Esa estúpida y Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí 3v2, 3v2, come on We can do this Este malo disparando, bro Este sí, cuidado, cuidado, cuidado No, este era Clayhorn Está bien, no Man ¿Por qué abrió Steam? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? Para que yo cargara el equipo, yadre. Tú te la puedes comprar. Tienes los chavitos. Ya está. Ya perdimos. Ya perdimos. Ya perdimos. Ya perdimos. Me costó mucho. Me costó mucho. Me costó mucho. Nice. Adictivo. Adictivo. Bueno era. Adictivo. Sí. Ya nos botó. Gracias. Ya perdimos, ah mira, si vamos a perder otra vez, pues vamos a darle un breakcito. Ya darle un breakcito. Ahora si estamos hablando. Perdimos. Por lo menos no conocemos. Ya tengo un quitado, se supone. No, 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 no. Vale. Tengo un corte. Tengo un corte. Oh my gosh. Tengo un corte. Tengo un corte. Lo dado mio es que coge el paquete mio, son para infinita. Bueno, tengo que recargar mi bot. Si. ¿Qué? ¿Qué? ¡No te matas! ¿En serio? Dos armas primarias. Ya, los dos armas primarias. Wow. Vamos para la B. Una viejita bailando así. ¡Tengo snipers! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡C'mon! ¡A ti! ¿Can I finish ammo? ¡Si! ¡Azómate! ¡Dale! ¡Azómate! 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 ¿Estás plantando? ¡Ah! ¡Ah, Dios! A ver si... Vamos a matar dos a ellos. Y le veo uno por lo menos. ¡Azómate! Podríamos plantar allá abajo, hermano. ¿En serio? No había nadie ahí. ¡Azómate! Venga, no había nadie ahí! ¡Dale! Oh... Hey, hey, hey... No está seguro de abrir la على la Ah, ahí, ahí está, a ver. Voy, voy, voy. Voy a apagantar. Quedas el Shack este. ¡Trupo! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Vamos a apagantar. Y queda el Shack este. ¡Trupo! ¡Una otra Azul! ¡Oh, no! ¡Una otra Azul! ¡No! Esto es, esto que teníamos que hacer hace rato, paquete. El bailecito yo no lo tenía, yo lo tenía aquí. No entiendo. Parece que cuando uno lo compra, pues se ponen automáticamente. No, 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 lo puse, yo lo puse antes. Estoy chisteando, a ver, yo lo puse antes. ¿La ove otra vez? A ver, no. Había que hacer para la A, bueno. ¿La ove otra vez? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Asómate, dale, asómate. Que estoy en género. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Se escucha. Voy. Se escucha. What the heck? Where is Ryu? Again, brother. Damn it. Thanks. Oof. Oof. Oh, sniper. Oof. Oof. I'm down. Oh my. Hehehehehe. 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 Hehehe. Nice choice. Nice. Oof. 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 Oh, 발魚. Oof. 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 It's a rocket launcher, man. No, no, no. Yo no voy a fallar. Quiera fallar, maldita sea. No, 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 no. 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 Otra vez, perdido. 1v1. No, no, 1v2 de nuevo. Ah, verdad. Ok, yo. We can check, man. First time? No, 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 no. ¿Hay una P90? ¿Cuál? Lo que tiene, lo que tenía? Sí. Sí, una P90. Siempre la tuvo. El que cambió fue, se la cambiaron a Galax Yo no tenía ese Riptide, el arma larga de ser no tenía Tengo un trench, también va a trench con nada Ay señor Vamos a cambiar Esperar por ellos Yo sé que estos estúpidos van a estar ahí Ah, es que en la B Ah, pueden ponerle la tiendita esa Si, esa está acá adentro Cojan el de esto, cojan el pinito ¿Vamos a uno? No, sí, está aquí, está adentro Asómate, asómate, dale, asómate Man, buste Buste, no le acaba nada No, 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 no le acaba nada No, 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 no. Ah, pretty good. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ¡corro no! Estamos perdiendo, ¿verdad? Sí, estamos perdiendo. Gracias. No escucho nadie. Ah, el ámbil. Ah, el ámbil. Much appreciated. Deploy lethal. I read it like a book. Oh, nice. Bye bye. And I have another one, is it? Try again. No. Are you ready? Excelente. Equipo. Ah, who? Who carried out the team? Julio carried out the team. Oh, crazy. Crazy. The 18th of the eliminations. I bought it for a while, right? Yeah. I don't know. I don't know. I don't know. Cuánto? Embusteo. Fíjate. Cuánto hice? No puede ser. 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 Cuidado la búsqueda. Cuidado la búsqueda. Ah. Gracias. 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 Si esta la gana. Amo? Esta se que la vamos a ganar. Este se que la vamos a ganar. Se supone. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fuck. I took the bomb. Stupid. Where is he? Innocent. Like. Move to the bomb. Yes. To the bomb. It's close to contract. Not enough. Yes. You're cutting the sniper. Ope... Ya hacho. Ya me revelaron. Coquero, coquera. Este tipo. Están todos en la B para esa. Si. Cojan de eso a la A. Estás solo, brother. No, 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 estoy solo. Están ahí, están ahí, están ahí. Cuidado. Están ahí. Arriba. Un tiro, bro. 1v1, 1v1. Ven. Ven, V. No lo sacas, V. Este tipo. No, en serio. Falta uno. Falta uno. Nos van a sacar el juego. Y yo me voy a morder. Pretty good. Somos tres. Somos tres. Ay, sea la madre. Si, si, si. Ay, por favor. No, ese. Me cae conmio, eh. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es un racequip. Ese fue culpa de él. Fue culpa de él. Me revelaron. Me revelaron. Está solo. Está solo. Está solo. Están ahí mismo. No, 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 no. Vamos a caer. Vamos a caer. Nos mataron al juego, brother. Nos mataron al juego. ¿De qué va a haber el highlight ahora? Ya te hay el highlight. No llego el tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo para poner el highlight. Hay que ganarlo para poner el highlight, porque si perdemos, es terminado. No voy a poner el highlight en todo. No, no. No, no. No, no. Ay, señor. Noooool No pongo el highlight Tipo sepa nos... En el ultimo momento Chicos, si discrete Queda en el tiempo Asi que vamos a participar Ya la Marcin De desde un que ya Como ya tenemos acá Venden a la perfección Con lugar a los experimentos Semanemos que la gente No se quema a la cara No lo tenemos ¿Hizo que sea illegal? No lo tenemos Lo veo Sí, hombre Sí Yo así No lo tengo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ehhh! ¡That'll do! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No! 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 ¿Por qué en Japón hay nada? Estamos defendiendo ¡Deféns! ¡Deféns! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Para ir a grabar? Bueno, vamos a ver A ver ¿Qué fallos fue eso, mano? Ay no, no No Eh, eso va a hacer Mantén la paz, Ariel Mantén la paz Me hicieron el You take the L Ay, no lo tengo puesto, chico ¿Cómo salir? Yo voy a esperar No sé qué va a hacer A ver I got your six Ay, bendito sea el señor ¿Me levantaron? ¡Ah! ¿Mas pusieron? ¡No! ¡De rayo! ¡Ah, qué mal! Cuidado, Abiel. Cuidado. ¿Ves eso, verdad? Sí. ¿Ves eso, verdad? Sí. ¡Ay, señor! No puede ser, hermano. Ya, vengan a juntar para el piso. Bueno, está yendo extremadamente bien en la B, pero ellos plantearon en la A, ¿verdad? Eh... Está bien. Yo no me di cuenta, en verdad. No sé si fue en la A o... Yo creo que fue en la A que ellos plantaron. Un poco de ayuda, por favor. ¡Ay, Dios! ¿Quién necesita que se fresquen? ¡Suscríbete! ¡Vende los! ¡Vende los! Eh... sí, están en la B. ¡Ah, yo no puedo gastar gente! ¡Son bien! Abre! Abre! Inmune? Si. Chau, bien. Bueno, nosotros tenemos... Nooooo, nooooo! Loco, esto ya es una falta de respeto. Y esto es una falta de respeto. Pfff. Me estoy cansando de esta falta de respeto. No vamos a poder ganar ninguno. Nosotros aquí estamos defendiendo, que es más fácil. Que hay más que quedarse, a ver. Si, por eso. Es que esta gente no... Esa fue una. Estoy esperando. Ay, se va a revivir como quiera. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este fue el shock este. Ah, plantar. Hola. No, 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 no. Estoy esperando ahí mismo. Deploying lethal. Esto te va a esperar. Tú está esperando ahí mismo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Get over here Get over, get over Fatality Lawless victory No, 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 no No tienes la bomba Que aprovechale, que aprovechale mano Yo son 3 Yo son 3 na mano Que aprovechale No 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 Scorch Scorch No Eso es Eso es Eso es No 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 Perfect game Perfect game No 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Do they fail to do that? Really? Gracias. ¿Estás en el puente? Si. Todos? Bueno. Sí. Bueno. La mayoría. Ah. ío. Me voy a arriesgar. Si, están todos aquí. están todos aquí, oficial. Muy bien. Un perfume. Ustedes están mal. Ah... No sé. Trains, trains. No, porque no va a ser nada. No va a ser nada. No se hace nada. No se acercan, pero se acercan a veces a veces a veces a veces me parecen Es muy buena, que ha sido pronto, se le va a ayudar a este nivel de fuerza. Yo tengo la bomba. Vamos para la... Vamos para la B Vamos para la B Que ruto Donde estan ellos? Entonces se iban a plantar No, no, no Time Ay, Dios mío Plantar, plantar Ya, ya, ya Vamos a defender Vamos a defender Pantar No se No se No se Nos morimos aquí. Bailando. Bailando, Pagini. Eh, la rodeo. Me recuerda una canción de salsa. Lo vimos bailando. ¿Quién es el ridículo que se quería rendir? Sí. Vamos para la B otra vez. ¡Vamos para la B otra vez! ¡Vamos para la B otra vez! ¿Tengo la bomba de nuevo? Ok, sí. Nos van a estar esperando aquí. Sí, están ahí, están ahí. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ah a la vea a la vea mataron ya los dos están acá los dos están aquí me fuiste estúpida y tengo la bomba otra vez vamos para la vea me ha confundido a la gente me ha confundido a la gente para ver ah aquí 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 b work hay un aquí no todo pero supuestamente los que están detrás